Mi nombre es José Saavedra Figueroa, soy de Coatlán del Río, soy productor de orquídeas y de arroz. Soy usuario del INIFAP desde 1972 en el cultivo de arroz y últimamente 10 años que tengo en el cultivo de la orquídea, que es donde hice el cambio para mejorar con el apoyo del INIFAP, para mejoramiento de mi producción, mayor rendimiento y la propagación en vitro, que me ha ayudado mucho a bajar mis costos y a ser más eficiente con mis flores y el mercado que exige. Estoy agradecido con todo el apoyo que me han participado y yo pienso que esto lo podemos replicar para la gente que le interesa este cultivo. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!